Los Nicas celebramos las fiestas patrias al más alto nivel Y es por van el Triángulo Carretera Granada A sacar la espuma Tira la casa por la ventana Este 10 de septiembre Damos el grito de independencia Con un mega bacanal El Triángulo se viste de cala Con la presentación especial de la agrupación musical más chingona de toda Nicaragua Los sabrosones de Guajira Junto a la leyenda DJ Master En un mega montaje Animadores, promociones y más Todo en circuito cerrado Es por van el Triángulo Celebra las fiestas patrias 10 de septiembre Con los sabrosones de Guajira en Pipo Entrada General 100 Córdobas ¿Te lo vas a perder? ¡Sácale! La espuma